Sofía, fíjeras tú Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's curve, you know how to be a brrr ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿está de tú? So nice to meet ya, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la I'll be good, come on, eh Baby, mi nombre es Jason Derulo If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Y si te doy un beso ya estás a mi pie Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la La, 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 la Gracias.